Hijos míos, ahora demos gracias por esta abundante comida. Y también demos gracias por la presencia de este valiente joven, a quien honramos esta noche. Por favor, no diga eso. No he hecho nada en mi vida que merezca honores. Primero, rescata a Soséfora de Egipto. Luego defiendes a mis amadas hijas de los bandidos. ¿Crees que eso no es nada? Parece que no conocieras el significado del honor. Un hilo fino en un gran tapiz, aunque lleno de color, no sabes si él es parte del diseño de la gran creación. Y la piedra en esa montaña que en lo alto puedes ver, se creerá más importante que las que han de sostener. Mas quien de su vida sabrá el valor, o quien lo ha de apreciar, nunca lo verá ojo de mortal. Tú lo debes mirar con la mirada celestial. Oro puro no se estima, más que agua de manantial. Como un rey verá a su pastor, la oveja que perdida está. Y si un hombre todo lo extravió, ha perdido su valor, no solo es el principio, nueva vida comenzó. Respuesta verá, respuesta verá, respuesta verá quién va a mirar con la mirada celestial. Por eso queremos hoy compartir, aunque poco encontrarás. Si nada es lo que tienes, mucho más te rodeará. Pues nunca lamento se encontrarás, si tu vida has de cambiar. Y si no sabes qué vas a sostar, solo tienes que bailar. Solo tienes que bailar. ¡Ay, la, 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 la... Dirás que tu prójimo es de valor Por lo que yo dejo emperar Nunca lo verá ojo terrenal Velo celestial tienes que ver Solo a través de la mirada celestial Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Y esto fue la mirada celestial del príncipe de Egipto Espero que les haya gustado mucho Y si fue así por favor suscríbanse Dejen comentarios, den like Y compártanlo con todos sus amigos Muchas gracias por ver este video Síganme por favor también en mis redes sociales Aquí abajo va a estar el link en la descripción Y nos vemos hasta la próxima Bye